Muy buenas tardes a la familia del Club Alverdi, muy buenas tardes a las autoridades con quienes, bueno, los vuelvo a saludar con una formalidad, hemos estado compartiendo algunos actos previos aquí en Villa Mercedes. La reunión de hoy, para los que no lo saben, tiene que ver con los acuerdos de colaboración que hizo la provincia para el mejoramiento de instituciones deportivas, o lo que es infraestructura deportiva. Alverdi participó, participó varios clubes de Mercedes también, y tenían como compromiso ejecutar un proyecto, en este caso fue el mejoramiento de la infraestructura, los tableros y estas jirafas, se llaman, estos paros, las de las jirafas, el proyecto consistía en esta infraestructura y nosotros lo realizábamos los pagos en dos partes. Un primer aporte que se hacía de 25 mil pesos y contra rendición de ese primer aporte y contra acreditación de que efectivamente estaba organizada la inversión, nosotros podíamos hacer el segundo aporte. No sé que en definitiva la posibilidad de estar acá y venir a hacer entrega del segundo aporte significa que su club, porque va albergue de ustedes un empleo con los pactados. Así que en eso a las autoridades y a la gente del club, un fuerte aplauso. Muchas gracias, señor gobernador, señor intendente, autoridades todas presentes. Estamos orgullosos de poder contribuir al plan que habíamos hablado antes de la elección con el señor gobernador, con el señor gobernador, con el señor gobernador, el plan deportivo que tiene el gobierno. Estamos orgullosos de que esto sea así. Nosotros venimos trabajando hace 15 años aproximadamente con toda la gente del club para que esto sea lo que es hoy un club, pero con un corazón grande. Tenemos una política deportiva por delante muy ambiciosa, entonces hay muchos sueños en materia de deporte de la provincia de San Juan. Estamos preparando todas las documentaciones para presentarnos como posible sede de los paraamericanos en el 2019. Y es un desafío enorme porque, bueno, nos miden todo tipo de cuestiones y cómo vamos a hacer cada una de las cosas. Bueno, estamos preparados para hacerlo. Queremos que la federación esté bien organizada, que sean sólidas, que sean fuertes, que los clubes que las integren también sean sólidos, sean fuertes. Bueno, estamos arrancando un proceso. Estamos arrancando un proceso. Así que son muchas las expectativas y los sueños que tenemos por dentro. Tenemos un Ministerio del Deporte. Es el primer Ministerio del Deporte de la República Argentina y de todas las provincias. Entonces, lo debo de dudar, es una gran dirección, es un sistema diario, es un ministerio. Y cuando uno tiene que ver un tiempo así especial a una gestión de unidad, usan los ministerios. Entonces, nosotros tenemos que ver un tiempo así muy especial a la actividad deportiva. Sobre todo, encaminar a los chicos, a los adolescentes y a los jóvenes. Fundamentalmente hay que ver un tiempo así. Así que es muy especial. Tienes un brazo. Tienes un brazo. Tienes un brazo. Gracias.